Mi voz es mi libertad, mi identidad Mi alma, mi resonar, mi voz es mi huella, mi fuerza, mi seguridad y mi alma Quiero expresar con profundidad y sinceridad lo que hay en mí Con mi voz, con mi voz Con paradas que lleguen a lo profundo que yo sé Con el raro de tu corazón Y que yo escuche tus puntos podemos ver Y esa luz que ilumina nos quedan con fiel Con vuestra voz Mi voz es mi libertad, mi identidad, mi alma, mi resonar Mi voz es mi huella, mi fuerza, mi seguridad y mi alma Quiero expresar con profundidad y sinceridad lo que hay en mí Con paradas que lleguen a lo profundo que yo sé Con el raro de tu corazón Y que yo escuche tus puntos podemos ver Mi voz es mi padre Mi voz es mi madre Mi voz es mi padre Y que yo escuche tus puntos podemos ver Con tus manos Gracias por ver el video